Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Jonathan, tu familia, tus seres queridos y amigos y toda la tripulación de sobrecargos de esta tarde ¿Quieren felicitarte por tu lucha que estás ganando? ¿Quieres decirte que disfrutes tu estancia en Mazatlán? ¿Es tu primer pueblo? La primera vez que vas a conocer el mar Desea que disfrutes este viaje y que seas muy feliz Yo, Cintia Borges, sobrecargo mayor de este vuelo Te quiero regalar mi media ala Para que lo tengas contigo El Capitán Cristian Domínguez Te regala sus cuatro barras Que puedas colgar lo que tú quieras, tu foto, la de tus papás Ya lo puedo Oye, eres el Capitán de este vuelo, Jonathan 11,5,2 Mi amor El Capitán de este vuelo, el Capitán de este vuelo